Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros unos pedidos que he hecho a la web online Primor, así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. He hecho varios pedidos, toda esta cantidad de productos no es solo de un pedido, he hecho varios Lo que pasa es que la verdad es que se me ha ido acumulando y prefiero enseñaroslos todos juntos Para así poder empezar de nuevo otra vez, porque la verdad es que se me ha ido pillando el toro Yo quería haberme hecho esta actualizada y tal, pero no ha podido ser, así que bueno Os los enseño todos de golpe, ya digo que son varios pedidos Ya sabéis que la web online de la tienda Primor me gusta muchísimo Aceptan Paypal, normalmente lo envían, si te haces un pedido un día, lo envían ese mismo día Y normalmente te llega el día siguiente, por lo menos yo hasta el momento no he tenido ningún problema No os podría decir cuál es la empresa que normalmente hace los pedidos No sé si Tourline, es que no estoy segura, entonces no lo sé, pero vamos, una empresa que está bastante bien Los gastos de envío son gratis a partir de 20€ Yo normalmente me encanta y gran parte de estos productos son de la sección de Primor que se llama Gratis Shop Y esta tienda, esta parte de la tienda vende productos que cuestan muy poco dinero Y que son bastante buenos de calidad, hay muchísimas marcas, a mi me gustan muchísimas marcas de las Gratis Shop Ya digo que algunos de los productos que he comprado ahora, bueno, la gran mayoría son de las Gratis Shop Y bueno, los voy a ir enseñando y os hablaré un poquillo Algunos sí que los he usado, otros todavía no, porque la verdad es que como soy una acumuladora Pues hay muchos productos que hasta que no acabo, pues no empiezo a usarlos Entonces hay algunos que no he podido empezar a usar, pero otros sí que los he usado Entonces bueno, de esos sí que podría, de algunos sí que os podría dar la medio review, por decirlo así Pero bueno, no de todos, así que bueno, pues os los voy a ir enseñando El primero es el gel crema ducha fría de Instituto Español Este gel crema lo compré de cara al verano Porque yo, no sé por qué razón, yo me hice mi composición de lugar en mi cabeza Y dije, esto seguramente sea de estos geles que son súper refrescantes Y te hacen como que estás, aunque te duches con agua caliente, como que te frescan y te refrescan Y yo qué sé, pues yo me hice mi cabeza una cosa No, no es así, por lo menos yo no he conseguido ese efecto Es simplemente que el olor que tiene es como muy fresca Muy fresco Y bueno, está bien, la verdad es que es un gel pues bien Deja la piel suave y tal Y el olorcillo es agradable, pero desde mi punto de vista es muy neutro Para mi gusto Y bueno, pues yo personalmente no lo recomendaría Porque me parece pues un gel Que yo había pensado que era otra cosa Básicamente, entonces pues Siendo lo que es No me mata No me parece un gel Así que digas, Dios mío, lo repetiría Así que personalmente Bien, el olor está bien Ya digo que huele bien Es un olorcillo así muy típico Es que esta marca, la de Instituto Español Tiene como olores muy Como muy antiguos Como olores vintage Por decirlo así Bueno, en fin El caso que no me enrollo más Que a mi personalmente no me ha gustado Dice que tonifica y refresca tu piel A mi personalmente me parece que refresca igual que cualquier otro gel Y bueno, pues no es lo que yo esperaba Entonces yo personalmente no lo recomendaría Está bien porque bueno, pues es español Está hecho en España, toda la pesca Y bueno, pues bien Pero me gustan más los que tienen olor Pues yo que sé A frutas o alguna cosa de esas Luego compré un montón de champús De la marca Farmona Ya sabéis que me gusta mucho esta marca He hablado de otros productos de la marca Farmona también Y bueno, vi estos champús Que son de varias gamas Dentro de Farmona hay una Hay varias gamas Pues dependiendo de lo que quieras conseguir Son libres de aceites minerales y de parabenos Que eso está muy interesante El formato que tiene me gusta porque es de pum Y entonces pues eso para la ducha te viene genial Porque a veces que al girar el O sea, al voltear el champú para echarte Pues te echas más cantidad Con el pum pues no te pasa Entonces me gustó esa combinación de cosas Y luego pues evidentemente La cosa que más me gustó Fue la esencia del champú El primero es el Bamboo and Oils De Hyrgenic De Pro Hyrgenic De Farmona Y es un Es un champú que tiene Extracto de bambú Y aceites Que lo que hacen es Pues Alisar el pelo Y dejarlo suave y tal No lo he usado todavía Porque tengo un montón Un montón Un montón Un montón De champús Esperando para usarlos Pero la verdad es que este me parece muy interesante Entonces por eso quise comprarlo Aparte del champú Tienen el suavizante Y tienen más cosas Pero de este solo me animé a comprar el champú Porque bueno Pues dije pues tampoco Las otras cosas no me llamaban tanto la atención Por ejemplo los suavizantes Luego tampoco los uso mucho Prefiero los suavizantes que se usan después de De el pelo limpio Estos que son de Entonces prefiero esos Entonces bueno Pues compré el champú Y bueno pues cuando lo use Ya os haré O os haré una review Cuando los haya usado todos O cuando me lo acabe Pues ya os haré en un acabado Pero vamos Os puede interesar Pues por ejemplo Pues para la gente que tiene el pelo muy encrespado ¿Eh? O para A mi es que como me encanta el pelo súper liso Pues claro Yo normalmente compro dos pelos Que me Dos pelos Pelos no compro Bueno si compro Pero eso es un pelucas Pero no sé de lo que estamos hablando Normalmente compro champús Que me lo alisen más Porque me encanta el pelo súper liso Entonces Pues este me parece interesante Porque te lo alisa O por lo menos promete alisártelo Y aparte pues te lo hidrata Y te lo nutre Porque tiene pues eso El aceitillo y tal Una de las cosas que no me hace muchas gracias Es que está en polaco Me parece Porque esta marca es polaca Entonces Os lo digo yo Pero en los ingredientes Y todas las cosas Viene en polaco Así que como para enterarse De la misma gama De la misma gama lo de Prohergenic También de Farmona Compré este de Monoi Antermo Y este Este sí que me pareció súper interesante También es libre de parabenos Y de aceites minerales Y este tiene aceite Monoi Y tiene un sistema de protección térmica Esto me viene genial Porque yo las planchas Pues del pelo Pues las uso muchísimo Entonces me gustó la idea De que el champú Tenga como protección térmica De modo que no me tengo que usar Que no tengo que usar El protector térmico Este que se echa después Entonces me gustó la idea Tristemente Porque como soy yo así Que soy acumuladora Pues no lo uso todavía Pero bueno Ya lo usaré O sea Porque esto Yo las cosas las uso Tardo Como he tardado en hacer el vídeo Pero yo las cosas las uso Entonces bueno Pues cuando lo use Pues o bien cuando lo use Y se me acabe O lo que sea Ya os lo he dicho Y ya digo De la misma gama Había en el caso Del Monoi en termo Había el protector solar Uy el protector solar El protector térmico Que es un spray Me gustó Porque es así como Muy fluidillo y tal Pero tampoco lo he usado Porque es que también Tengo un par de protectores solares En uso Que pesada estoy Yo que estoy Si ya no hace sol Si ahora hace un frío Que te pela Pero bueno En fin Que el protector térmico Tengo varios en uso Entonces hasta que no lo finiquite No empezaré a usar este Pero este realmente Me llamó muchísimo la atención Este creo que fue lo primero que pille Luego también de la marca Farmona Habían sacado una Una gama De Como de productos De baño y tal Que se llamaba Let's Celebrate Y que tienen De común todos Que todos los productos Tienen olor a bebidas A combinados de Pues tipo mojito Tipo cosmopolitan y tal Compré el gel Que es el Celebrate Mojito Y huele a Mojito Y vamos a usar Mojito No se si lo habéis bebido alguna vez Pero es Menta con Con lima Y a mi me gusta bastante Entonces me encantó Me llamó muchísimo la atención Y la verdad es que huele genial Y este si que lo he usado Y bueno Pues ya sabéis que a mi me encantan Los gels de Farmona Y este gel Pues está muy bien Hidrata muy bien la piel Y además te dejas el horcillo De mojito En la piel Con lo cual está genial Y me gustó muchísimo Y si que este también Pues me gusta Este me gusta muchísimo El olor Lo Que huele genial Y el Como deja la piel Y el horcillo Deja en la piel O sea que genial Ya sabéis que Eso os lo enseñé En otro vídeo Que mi esfoliante favorito Es de la marca Farmona Es uno que Que huele a sandía Y a melón Y es O sea A todo el mundo Que le he enseñado Ese esfoliante Se enamora Porque es una pasada Y entonces vi que La misma gama De Let's Celebrate Sacaban los esfoliantes También en un formato pequeñito De las bebidas En este caso No lo he dicho antes Pero el gel Solo lo tenían en mojito Por lo menos nunca Yo en la tienda nunca he visto Que lo hayan sacado En otros olores Pero Los esfoliantes Estaban en cuatro Colores Cuatro colores No Bueno cuatro colores Si pero son cuatro Aromas diferentes Que son Una cosmopolitan Que el cosmopolitan Huele a limón Y a arándano A tequila sunrise Vamos que se llama sunrise Que es Granadina Y naranja El que huele A piña colada Pues que huele A piña Y a coco Y el que huele Uy Y el que huele A mojito Que bueno pues ya os lo he dicho antes Que la mente A lima Y bueno pues como Estos tampoco los he usado Porque tengo esfoliantes en uso Pero estos vamos Como ya conozco la marca Farmona En esfoliantes Y me encanta Pues estos a lo seguro Y por eso me pedí los cuatro Porque sabía que me iban a encantar Entonces Me gustan muchísimo Porque el formato este pequeñito Me vale pues para llevarlo En el Neceser del gimnasio Por ejemplo Y bueno pues Y además Como son pequeñitos Y cuestan un euro O algo así Un euro creo que cuestan Como son muy pequeñitos Pues no te llegas a cansar ¿Sabes? Porque hay muchas veces Que los botes grandotes Al final te acabas Dices cansando Pero esto Tienes cuatro aromas distintos Yo por lo menos Y como son pequeñitos Pues no me voy a No me va a dar tiempo A cansarme del aroma Así que me gustaron muchísimo Me parece una opción muy buena Luego también de Farmona Compré un champú Anticaspa Que este champú No lo he comprado para mí Pero Vi que es un champú Anticaspa Y quería pues Que probarlo Porque Normalmente El HS y tal Es el típico Anticaspa Pero Como me han pedido También la marca Farmona Pues quería probarlo A ver que tal Y bueno Pues se llama Perdón que no lo he dicho Se llama Radical Es también de la marca Farmona Y eso Pues es un anticaspa Un champú anticaspa Y ya os digo Que como todo viene En polaco O en sueco O yo que sé Que A ver Polaco Pues no entiendo Lo que pone Pero vamos Es un champú anticaspa Yo lo que supongo Es que no huele Como los otros No huele nada mal Luego trajeron Una marca Que yo creo que Bueno Era nueva Entonces Pero vamos Ahora ya Ahora ya no Porque hace Ya digo que esto Lo he comprado hace bastante Pero bueno Trajeron una marca Nueva Primor Yo las gratis Las vigilo bastante Miro cada cierto tiempo Las cosas nuevas Entonces Esto más me acuerdo Que me parece Que lo sacaron en Facebook No en Facebook A lo mejor en Instagram Pero bueno El caso es que la marca Se llama Aromas artesanales De antigua Y es Eran jabones de manos Y cremas de manos Bueno Yo antes no usaba Jamones de manos De los de pastilla Porque me pasaba Que en el pastillero Donde lo ponía Yo ponía el jabón Y lo ponía Y con el agua Justo de cuando te lavas Pues se quedaba Como relamigoso Reblandecido Y al final La pastilla Se iba a tomar por saco Sin usarla Casi O sea Se iba súper rápido Entonces bueno Pues no usaba jabones De pastilla Por esa razón Pero descubrí Esta jabonera Que compré En Aliexpress Que como es como esponjita Pues el agua Se baja Se cae La verdad es que sí Que es verdad Que se cae Si lo tienes al lado Del lavabo Pues se va cayendo el agua Pero se cae Y no hace que la pastilla Se seque rápidamente Con lo cual Te dura muchísimo Entonces pues Me animé más A comprar Pues pastillas de jabón Porque me gustan más Que Que el de Que el de manos A veces O sea El de gel Entonces bueno Pues vi estas Y esta marca Que era nueva Y como a mí La curiosidad Pues es que me encanta Probar cosas nuevas Pues los tenía que probar Había si no me equivoco Cuatro aromas distintos Y aparte de las pastillas De jabón Tenían crema de manos Ya lo he dicho Me parece que antes Pero bueno Me reitero Y molaba Porque las pastillas Y las cremas de manos Iban a juego Entonces me imagino Que te lavas la pastilla Con la pastilla de jabón Y te huele a eso Y luego con la cremita de manos Pues te duele Te huele todavía más Que a mí Es que ya sabéis que soy O sea De que todo huele Huele Entonces bueno Pues había varios Bueno varios Había creo que Si no me equivoco Cuatro tonos Cuatro tonos Cuatro olores diferentes Yo compré dos Dos tonos Compré dos de jabón Y dos de cremas de manos A juego El primero es de Lavanda y camomila La mila lavanda Es un olor Que es que o sea Podría estar oliendo lavanda Todo el día Me encanta ese olor Me relaja Me jaja Es que huele genial O sea A mí es que la lavanda Me parece genial Entonces Vi que era lavanda y camomila Y dije Jo Lo tengo que probar Y ya ves que huele En la pastilla O sea Lo que es O sea Sin abrir Huele No os podéis imaginar Huele genial Y el otro Es de Pimienta negra Y jengibre A mí el jengibre Se lo echaría A prácticamente Todo a las cosas No me lo he hecho en los cereales Porque pica Pero vamos Es que me encanta también Entonces Era también Un olor Que pues Y también O sea Huele genial Entonces Pues los tenía que probar Entonces por eso compré Pues los Tanto dos Dos pastillas de jabón Como dos cremas Luego compré Este Este Micro peeling De De essence Pure skin Esto no es para mí Es para regalárselo a mi hermana Que tiene la piel grasa Y bueno Pues ya esto Yo no lo voy a usar Porque yo no tengo la piel grasa La tengo seca Seca mixta Pero vamos Esto es para ella Específicamente Porque Porque no tiene Ya esfoliante Y yo pues A todo el mundo le recomiendo Esfoliante Entonces como puede ser Que mi hermana No tenga esfoliante No se puede Lo nunca he visto Entonces se lo compré Para ella Y bueno No lo he usado todavía Pero vamos Tiene bastante buena pinta Dice que Eso que es para Las pieles acnéicas Que tiene microgulánulos Que limpia en la profundidad Y que tiene Eso el complejo Cleraderm Que debe ser Una cosa específica De Essence O de esta gama Con ácido salicílico Y zinc Pues que yo Como en estética He estudiado Farmacia Como en estética He estudiado Cosmetología Sé que el ácido salicílico Pues es un esfoliante Esfoliante químico Y el zinc Pues es Vale para purificar Las pieles acnéicas O sea que Los ingredientes Están bien O sea que Por eso me llamó Un poquito más la atención Me pareció muy interesante Entonces bueno Pues ya lo usaré Bueno Lo usaré Ya le preguntaré A mi hermana Que tal le va Y os lo contaré Si os interesa Otra de las cosas Que compré De la marca biógena Fue este serum De De Endurecedor Para las uñas Y las cutículas Esta marca de biógena También he usado Un par de cosas He usado unas cosas Para las pestañas Y tal Y me gustó Pues que esto es Para específicos Para evitar Que se rompan Porque a mi me pasa mucho Que como las llevo maquilladas Siempre Prácticamente Pues es que se me resecan más Yo las llevo maquilladas Para proteger mis uñas De los productos Que uso en mi trabajo Entonces las llevo maquilladas Pero claro Al estar maquilladas Se le secan más Y la verdad es que Y también me gustó esto Que es no solo para las uñas Sino que también es específico Para las cutículas Que las cutículas Hay que endurecer Hay que hidratarlas También todos los días Entonces me gustó bastante Tiene un formato Que es típico De la marca biógena Que es como Pues Como un cepillito Y bueno Pues se aplica bien Huele neutral Y bien Este sí que también lo he usado Y sí que hidrata bien Las cutículas Igual no es el mejor hidratante cuticular Del mundo Pero no está bastante bien Y la verdad es que Por el precio que tiene Pues evidentemente De no echarte nada Echarte esto Vas a notar un mundo Pero bueno Yo a mí Personalmente a lo mejor Me parece mejor Un aceite de cutículas Más que esto Pero bueno Está bastante bien Es libre de parabenos Y bien Entonces pues si tienes Las cutículas O las uñas muy secas Pues te puede venir bien Después de todo este arsenal Que es de cosmética Yo tenía que comprarme Fotingues Maquillaje Porque ya sabéis Que pues soy adicta También al maquillaje Y bueno Me quité La espinita Con dos coloretes Que llevaba bastante tiempo Queriendo Y que siempre Estaban fuera de stock O decía Venga no me los compro Pues ya me dio el flus Y ya por fin Me los compré Y me quité la espinita El primero Es el África De la marca V7 V7 Perdón Que es una preciosidad Con el estampado Este de De leopardo Y la verdad es que Es muy bonito Y ya tengo otro Tengo otro colorete De la marca V7 No es para tirar cohetes No es el mejor colorete Del mundo Pero bueno No está mal Y por el precio No está nada Nada de mal O sea no está mal Y por el precio Menos mal todavía Y entonces bueno Pues me lo compré Porque tenía las ganas De tenerlo Y bueno Pues ya os hablaré de él Cuando lo haya usado Más profundamente Pero vamos Es muy bonito Es así como Un marroncito rosado Con brillines Y bien Pues es un colorete Y luego de la marca Milani Compré el Red Pino Que era otro colorete Que tenía muchísimas ganas La marca Milani Los Paquette Plus Creo que también Tengo en la wishlist Otro Y seguramente Ese también caiga El caso es que Lo compré Primor Porque Pues hice el pedido Y ya dije Bueno pues me lo compro Y es un color Muy potente La verdad Y bueno A mi es que estos De los Paquette Blast Me parecen preciosos Eso sí Son coloretes Como muy brillantitos Entonces Para las que les gusten Las cosas súper mates Pues no Son más bien Tirando a brillosos Pero bueno Es un color preciosísimo Con unas vetas Espectaculares Y bueno Pues son Estos la verdad Es que los Paquette Blast De Milani Tienen una calidad Muy grande Y la verdad Es que no son No es como el de V7 Que es tirando a malón Pero es que bueno Tampoco son el mismo precio Evidentemente Pero vamos El de Milani Los de Milani Tengo el No lo voy a decir Porque ya se me ha Se me dio la pinza Y no voy a decir el nombre Pero vamos Hice una entrada Y todo el blog Porque yo le uso Desde hace un montón de tiempo Y bien Entonces tenía ganas De tener el Red Vino Hay otro que ya tengo Que tengo en la wishlist Y bueno pues Pues ya le tengo Y ya pues hablaré De él cuando Pues lo haya usado mucho más Bueno pues estos son Los productos que he comprado En los pedidos de Primor ¿Coincidimos en alguno? ¿Tenéis alguno? ¿Hay algún colorete De Milani Que me recomendáis? ¿Qué os parecen Los coletes de V7? ¿Os habéis probado? ¿Os gusta entrar En las gratis shop De Primor? A mi es que me encanta Me parece adictivo Pues nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si tenéis alguna duda O algún comentario La podéis dejar abajo Y también estoy en Facebook Estoy en Twitter Estoy en Instagram Y estoy en Blogger Si os ha gustado el vídeo Dadle a Me Gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir subiendo vídeos Y nos vemos en el próximo ¡Chao! 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 ¡Chao!